Bienvenidos a ser maníacos y maníacas y a la SSRG a la cuarta parte de este full gameplay y comenzamos en la penúltima escena que es el depósito de arma Good luck Annie, vamos a hacer lo mejor para llegar al jefe Esta escena si es un poco difícil o difícil se podría decir porque hay bastantes enemigos varias balas que esquivar pero también tenemos una ventaja, podemos llenar la barrita verde para que nos dé la Volcano Doom ¿Por qué me dan siempre la disparacorchos? ¿Y no puedo darle a las bolsitas de dinero? ¡Anny, cuidado! Presiento que vamos a tener un buen partido de béisbol señores Siento que va a haber unos batazos grandiosos por parte de Annie ¿Por qué esta chica se mueve como gacela? Ágil, fuerte y precisa Y aquí tenemos al mini jefe ¡Aja! ¡Sí señores! ¡El primer home run! ¡Al otro lado del campo! ¡Esta chica es imparable ¡Esto se pone emocionante mis amigos! Ya casi llegamos al jefe Aquí están los maleantes vestidos de policía De la FBA o FBI O de la no sé qué Lo debo admitir Tienen buen escudo ¡Otro home run! Sabía que iba a ser una buena temporada señores Y hasta ahorita Ni no ha sido alcanzada Por ninguna bala ¡Oh bomba! Ahora te quiero Annie Eres la mejor ¡Hija! La mejor caza recompensa del oeste Y ya tenemos la Jig 1 O la lanzagranada ¡Qué suerte! Ahora sí cambió Vamos, tenemos que Equivar las balas Que no nos den ninguna ¡Hija! Uno, dos Ahí queda ¡Eso! Vamos a Nikon Fenty ¡Eso! ¡Otro home run! Sabía que iba a ser un día de cuadrangulares ¡Vuelvo a repetir! ¡Aja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale el jefe! ¿Otra vez este payaso? ¡Acábalo a Nik! Acábalo de una vez por todas ¡Oh oh! Creo que no viene solo ¡Viene acompañado! Y lanzamos una bombita Para que nos apoye Y efectivamente Nos ayudó bastante Ahora señores Señoras Amigos Y amigas de YouTube Tenemos al Pulpo Paul ¡Ah no! ¡Ah no! Perdón A ver si me predice Si acabo el juego O pierdo una vida ¡Vamos Ani! ¡Vamos! Tenemos que sacarla ¡Vulcano Bull! ¡Eso! ¡Acábalo! ¡Eso Ani! ¡Eso! ¡Eso! Lo prepara el jefe Y lanza como unas bolas eléctricas Que si nos alcanzan Nos quemamos Debes entre 100 voltios ¡Eso! ¡Maníacos y maníacas No se pierdan la quinta parte Que va a ser más emocionante ¡Sayonara! Y esta vez Si va a ser el final ¡Suscríbete!